Música Alza la cinta, parte los hongos, como saetas al viento veloz Detrás va el pulpo, alta la tendra, la mano esperta y el ojo avisor Sigan corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción Es el maestro el que se arrima y explota un grito en el ordenador Le guisamos solo, gritan los nenes de la popular Le guisamos al tarote, contestan todos los de la oficina Le guisamos viejo y perudo, ya está el puntero del pulpo a la par Le guisamos al galope nomás, y el pulpo cruza el disco triunfar No hay duda alguna, es la muñeca en sus sencillos y gran corazón Los que triunfan por la cabeza, con gran estilo y con precisión Lleva a los pingos a la victoria, con tal dominio de su portación